River Plate llegó a Montevideo en la pasada jornada y esta noche enfrentará a Peñarol en el Estadio Centenario. Llega con un entrenador que en los últimos tiempos supo conocer mucho al fútbol uruguayo, consagrándose campeón como jugador y como técnico en Nacional. El muñeco Gallardo habló al arribar al aeropuerto. Va a ser la segunda presentación nuestra en tres semanas y media casi de pretemporada, o sea que bueno, en esos tiempos donde lo más importante es intentar ir agarrando ritmo y llegar bien con mejores posibilidades del partido nuestro de Copa Argentina que va a ser el domingo 27. Con ellos también llegó un uruguayo, Rodrigo Mora, a quien la camiseta a Uri Negra les trae un recuerdo reciente. Es el equipo que soy hincha y bueno, soñé jugar toda mi vida y por suerte pude hacerlo. En poquito tiempo, pero lo hice. Y nada, es algo especial, pero hoy estoy vistiendo esta camiseta y me toca defenderla. El entrenador me tiene confianza, me quiere, los dirigentes nuevos que vinieron me quieren. Me siento bien, estoy contento de estar en River y trataré de aprovechar esta oportunidad.